Medidas, quiero que por favor las personas que les interese vayan anotando y si no pues repiten el video cuando la quieran hacer Tengo aquí un PTR de una pulgada y media por una pulgada y media de 15 centímetros 15 centímetros Otro de la misma medida pero de 20 centímetros PTR de una pulgada y media por una pulgada y media en calibre 14 Tenemos un aro de solera de una pulgada en esta medida de tubo Tu vas a hacer el aro a esta medida de modo de que entre en el tubo No tiene que ser una medida especial de tubo Si tu tienes un tubo como este, este tubo mide 3 pulgadas y media El tubo puede ser de 3 pulgadas o puede ser de 4 pulgadas Del tamaño del tubo que tu vayas a utilizar porque nada mas utilizamos un tubo Este es el único tubo que vamos a utilizar Es un tubo de 15 centímetros Una pulgada y media por un cuarto por lo menos de gruesa 16 centímetros y medio de largo Miren, tenemos aquí un redondo Este es un redondo sólido De una pulgada Y mide 12 centímetros y medio Redondo sólido de una pulgada Tenemos aquí una pequeña placa Esta es una placa que yo estuve cortando como se pudo Se hizo lo redondo Y esta mide 15 centímetros Así, 14 centímetros y medio de diámetro Por un cuarto de gruesa Y luego vamos a tener 3 pedacitos de tubo como este Unos tubos que le puedan entrar a esta pulgada de esta manera Que se puedan meter aquí fácilmente 3 Estos pedacitos miden 3 centímetros y medio cada uno de alto 2 centímetros y medio en promedio Este 3 y medio Estos 2 2 y medio Ahorita vamos a ver como se van a ir colocando Y tenemos un cuadradito que vamos a ocupar también Este cuadradito es de 3 centímetros de largo Por 5 octavos de grueso Y tenemos esta figura Que de esta figura que se hizo de cuadrado de media Por 5 octavos Se hizo en la forja O en la fragua, perdón Se hizo en la fragua y de aquí vamos a sacar nuestro molde De aquí vamos a sacar nuestro aspiral Para poder hacer las figuras de cuadrado de media Vamos a ver que tan bien nos quedan O que tan bien roladitos nos quedan Y definimos si dejamos este O podemos hacer otro con solera Que nos quede aún más cortita la curva Que no se nos haga tan grande El inicio Esta barra aquí de altura mide Hasta el final 12 centímetros y medio Y así de largo mide 50 centímetros Entonces 50 con 60 centímetros Te va a salir esta barra De Este es sólido Una pulgada Y vamos a empezar En este momento Voy a iniciar Metiendo este Aquí Por eso es que Aquí me tiene Profito, profito Le vamos a echar soldadura Aquí arriba Arriba, arriba Aquí me voy a cerciorar Que me quede la tolerancia Que quiero De esta manera Va a quedar más reforzado El cordón Y si me queda muy bien La medida Entonces Esta la vamos a cortar aquí Ahí nosotramos losantes Vamos a poner A ver De esta manera La barra Aquí no hay 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 lo vamos a tapar hasta abajo y ya nos va a dar la misma altura aquí y aquí y ahí no es fácil compañeros ustedes saben que los trabajos de reunión en sí no son fáciles me dirás en la ciudad en la ciudad en la ciudad este cuadrado va a entrar aquí, tiene que entrar muy ajustado y ya está bien vamos a ver A la concha, a la concha, a con la concha, con la concha, con el principio de la concha. A la concha, a la concha, con la concha. Así era feliz la concha, pero ya se lo siento, pero aquí te llegamos a por grades. No era así, no era así, eso era lo que podía pasar. Si no estaba 같이, sino aquí, ya estoy, ya estoy. Listo, a la concha. A los ataques, a la concha. A la concha. A la concha ya se le llegó mucho. A la concha, ¿qué hay que hacer? A la concha, a la concha. ¡Suscríbete al canal!